Tengo el flow, tengo el flow Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia por el mundo que representan son 500 más viven cash que van pa' en caletán tengo muchos fans y par de haters que me lo maman la baby llaman que donde estoy que ellas le llegan trascarte el sonam y la disquera 3 millones tan tengo el flow que le gusta a tu jeva valencia bajo en medio posis pa' probar prendas diamantes de ma' la muse le va y par de paletinos pa' la carra bam bam tengo el flow que le gusta a tu jeva valencia bajo en medio posis pa' probar prendas diamantes de ma' la muse le va y par de paletinos pa' la carra bam bam baby yo tengo el flow que te gusta no te hagas porque hablaba mierda ahora se la traga compré los palestinos me salieron baratos me pongo clandestino y la cara te es barato empácate la mel y quédate sin ropa si alguien se acerca afuera esta la tropa te compro una corta pa' cuando este de viaje pero no me de un tiro si te da coraje de colombia a venezuela los bajamos prd combinao hasta la suela ahora me ven el tv el negrito de ojos claro con el de ojos marrón el flow se puso muy caro por disco da un millón activo pa' la vuelta ya no estamos en olla soldados de alma muerta de los que de hoyan me respetan en la calle no está alto nivel social no entremos mucho en detalle tu sabes que negociar viajamos privados donde es la salida mujeres en privado otro estilo de vida tengo dos mis soldados que te quitan la vida también tengo abogados pa' que no me den vida tengo el flow que le gusta tu jeva valencia trajo medio posi pa' probar prendas diamantes de ma' la muse le va y par de paletinos pa' la carra bam bam yo tengo el flow que le gusta tu jeva valencia camba medio posi pa' probar prendas diamantes de ma' la muse le va y par de paletinos pa' la carra bam 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 ahhh ahhh al domino ni ahhh y ahhh y y y y y y y y Dímelo, Osso Baby Estamos partiendo To, 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 to Ta, 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 ta Javi Metallico Ay, Mindy, Ay, Flow Campi Dímelo, Vi Dímelo, Boydow Mario Díselo, Wanky, no nos caemos Psh 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 Dime, ay, ah Ah Cállate Te calientas en mi Sabana, con mi cuerpo en Suspirar, baby Solo somos pana y Todo empieza a girar Me cansé de jugar Al amigo, que sea todo Por la diversión Ya yo quiero amanecer contigo Y que tengamos relación Ah Hace mucho tiempo que no hacemos El amor que no nos vemos Ah Yo siempre me acuesto pensando en cuando Nos comemos Al frente la gente Ya sé que ni nos conocemos Ah Qué rico lo hacemos Qué rico lo hacemos Ah Hace mucho tiempo que no hacemos El amor que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Cuando nos comemos Al frente la gente ya sé que ni nos conocemos Qué rico lo hacemos Qué rico lo hacemos ¿Pero a dónde? ¿Pero a la policía? ¿No? No estoy preguntando tal ¿Pero por lo menos me tienes que decir a dónde te vas? ¿Tú sabes que si te vas por ejemplo a dónde te agreses? ¿Pero chicas no? No 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 ¿Tú sabes verdad? No voy ¿Tú sabes? Dale pues Lo estamos esperando Mírales 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 Yo siempre me acuesto pensando en cuándo nos comemos Al frente la gente ya sé que ni nos conocemos Qué rico lo hacemos, qué rico lo hacemos Hace mucho tiempo que no hacemos el amor que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuándo nos comemos Al frente la gente ya sé que ni nos conocemos Qué rico lo hacemos El dubio, nigga Cadín, nigga Dímelo, Diego Durante el copo Ah, ah Vos partiendo Ja Oh No, eh, ah ¿Qué lo dices? Go Ah ¡Suscríbete al canal! 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 el opante bajo te lo quitas sola yo vendí el día que te dije hola que salí contigo de ti soy vicioso estar serio contigo para mí no es negocio para mí es un castigo no poder comerte para ti tu castigo es no volver a verte habla de esto y como sucedió no nos podemos enamorar pero aunque tú y yo no podemos me sigue buscando que quiere jugar me sigue intentando mandándome fotos en una mi celular me sigue gustando y no encuentro alguna manera para todo olvidar sigo aquí pensando como cuando y donde fue donde fue donde fue sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé yo no sé yo no sé el domingo niña cadí niña dímelo iquality dímelo i durante el coche ah 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 saem oye bebé full harmony solo quiero que vuelva que vuelva y un novio que resuelva resuelva que nos vea se muerta se muerta No quiero que te envuelva, recuerda Solo quiero que vuelva, que vuelva Tu novio que resuelva, resuelva Que nos vea y se muerda, se muerda No quiero que te envuelva, recuerda Como a ti te trato ninguna Yo soy el mejor que te hace sentir Tú eres la otra en una Yo tengo mujer, no te voy a mentir Tú me dices y llego donde ti Te llevo a visitar la luna Después que yo te lo metí No quiero probar más ninguna Mi amor es puro como un kilo Date dos pasos a tu estilo Que no te cabrona de que es que te hablaba mirándote el culo Que se me fue el hilo, voy a que nunca me concentro Ya mal lo imagino allá adentro Con miles de putas me acuesto, me vengo y me siento vacío por dentro Solo quiero que vuelva, que vuelva Tu novio que resuelva Que nos vea y se muerda, se muerda No quiero que te envuelva, recuerda Solo quiero que vuelva, que vuelva Tu novio que resuelva, resuelva Que nos vea y se muerda, se muerda No quiero que te envuelva, recuerda Te toqué escondida en el baño Ya han pasado días y años Yo sé que en el día con tantas jodiendas también yo a ti te echo daño Ya no contestas ni el ser Como te voy a convencer, te acuestas con otros el amanecer No es lo mismo conmigo con él Tu relación te jodía, piensa en mí todo el día Cuando él se va a trabajar, me empieza a extrañar y le llamo a la escondida Que de nada él se entere Que si hace un gesto se muere Que no te maltrate y te hable bonito como lo lindo que tú eres Solo quiero que vuelva, que vuelva Tu novio que resuelva, resuelva Que nos vea y se muerda, se muerda No quiero que te envuelva, recuerda Solo quiero que vuelva, que vuelva Tu novio que resuelva, resuelva Que nos vea y se muerda, se muerda No quiero que te envuelva, recuerda El de un millón, nido Real G4 Life Dímelo yo, yo Que yo de nido Callejón de las flores, bebé Dímelo Full Harmony José, dímelo Johnny Dímelo Andrés de Giant Vamos andando Díselo, Wanky, que no nos caen Los G4 Baby Yo tengo un aliente Díselo, Llama Full Harmony Si me dices que estás pa' mí Sabes mami que me activo Si me dices que estás pa' mí Sabes mami que me activo Si me dices que estás pa' mí Sabes mami que me activo Como la última vez que te comí Contigo baby me la vivo Me gusta chingar contigo Si tú me dices contigo vivo Contigo me la vivo Me gusta que te ven conmigo Seamos más que amigos Me gusta tratearte Aunque a veces me ponen a ti Estaría par de hijos Como Popeye yo me voy fugitivo Contigo convivo Lo malo corrido Me tratas como tu novio Aunque tú tienes novio Si es que a ti te motivo No importa qué pasa Aunque sigas aquí en el cárcel Pa' verte yo busco el motivo Te llamo, te escribo La otra esquivo Le picheo después que yo me la tiro Por una me entraron a tiro El novio se murió Si no quiero que eso pase contigo No te cambio por ningún pleje Vente conmigo pa' que él te aleje Tu cuerpo maneja Te llega el ombligo La mente despeja Quiero que lo dejes Que estés disponible Y vistas comibles Con ninguna me quieto Si no vas contigo Soy incorregible Si me dices que estás pa' mí Sabes mami que me activo Como la última vez que te comí Contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí Sabes mami que me activo Como la última vez que te comí Contigo baby me la vivo Si tú te pones pa' mí Yo te voy a dar bicho cariño y amor La última vez la pasamos cabrón Yo sé que tú nunca te vas a olvidar de mí Quiero chingarte Arrebatarte Vamos a beber Vamos a aprender Después fornicarte Quiero chingarte En todas partes Vamos a rolear Sin titubear No voy a preñarte Yo no sé qué me hiciste Después de la última vez me envolviste Tú eres mi nueva putita baby Si ver viajamos Rodado Si me dices que estás pa' mí Sabes mami que me activo Como la última vez que te comí Contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí Sabes mami que me activo Como la última vez que te comí Contigo baby me la vivo Un par de pesos debajo del matre Te llevo un restaurante fino No sé si te beber Pero si quieres Te acompaño unas copas de vino No sé lo que piensas Pero pienso Que contigo combino Siempre que nos juntamos Tú sabes mi amor La pasamos divino Tú casi no fumas Pero conmigo te arrebata Cojo unas notas Te pones sata No te gusta el track Conmigo quiquea Me dices que esta gente Son unos chatas Hablo de Romeo Escucha bachata Escucha mi boy se maltrata Siempre que la veo Deseo sentirla Nos complacemos Y las ganas me matan Enrico Si me dices que esta pa' mi Sabes mami que me activo Como la última vez que te comí Contigo baby me la vivo Si me dices que esta pa' mi Sabes mami que me activo Como la última vez que te comí Contigo baby me la vivo El Favo hija es puta Jambi Dímelo Jambi y puñetas El Dominio Nigga Contigo baby me la vivo Dímelo Durán Dímelo Durán Desco Dímelo Durán Desco Dímelo Durán Desco Dímelo Durán Desco Bravo On The Beat Bravo Contigo baby me la vivo Real G4Live Coddy Nigga Contigo baby me la vivo Super Saiyan Flow Super Saiyan Flow Team Favo Fofa y Music Los Futurama Estamos adelantando al tiempo No como el de Real Nigga Dímelo Wanky no nos caen O que hay un de las flores Dímelo Yo-Yo José Dímelo Cristian El Favo hija de puta John Zeta El Dominio Dímelo Jambi y el Favo hija de puta Dímelo John Zeta Ggg Gigi jemotivo Estoy Bien Loco Como ya no está, es que yo me endrogo Como ya no está, es que yo me endrogo Como ya no está Como ya no está, yo me endrogo Como ya no está, yo me endrogo Como ya no está, tengo otra amistad Tengo libertad, ya puedo respirar Chingo con dos, y tú con otros niggas Dándome shot, me voy con otras biches Estoy bien loco ya, Eli me tiene bien crazy Pero que bien me va, ahora que tú no estás Mira que bien me va Ahora que tú no estás Me voy con mis niggas por allá a beberle y fumar we y joder Estaba pelado y ahora estoy pegado y los trotes empiezan a llover No sientes lo mismo que sientes conmigo cuando estás con él Lo más prometo hasta poderlo meter To' mi gama ya me jodiendo pa' vender Que como lo hago ella lo quiere saber Un día te lo dije no ha nacido nadie que venga a joder Sé que es difícil, no lo quieres ver No fue fácil pa' mí entender Todo esto se va a resolver Ya no pienso en ti, menos en volver Que no funciona eso lo sé Me siento bien con dos percos Vasolín, sagual y cigare Pa'l de putas en el internet Celebrar que salí de ti 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 Te dije, te dije, te dije, te dije Siento Que ahora mola un día seria inmune Solo el sexo es lo que nos une Me voy el viernes y llego los lunes Hace el dinero los míos desayunen Traté explicarte pero nunca pude Quise demostrarte y tampoco yo pude Ahora es otro que hace que tú sudes Pero conmigo tú llegabas a las nubes Te pone a bellaca, te pone a brincar Que te clavaba y te pone a gritar Tus castigos no podrás olvidar Quien te hacía venir y te pone a orinar Nunca habéis mujeres en my new phone Me mandas en nachas en todas las places Me buscas amigas pa' hacer un trisón Todavía guardas ropa mía en tu closet Ahora son tantes, confundo los nombres Ahora son tantes, confundo las voces Trataste de buscarme en hombres que conoces Si ya no hay amor, olvidémoslo entonces Yo, 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 llora Yo, 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 llora Llora, llora, llora Estoy bien crazy 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 Con esta maldita nota me pongo bien crazy Con veinte mujeres en to' los sites Si me jode mucho les digo bye Se vuelve loca si escuchan mi voz Bótele en mi Instagram, ahora todos son globes Voy a hacer la reservation Trabajando y de vacation Todas las noches fornication Y ahora me buscas que cojones Llenos humo tengo los pulmones Cinco gramos dentro de los blones Con todas las putas uso condones Y ahora todas me dicen que sí Por eso ya yo ni pienso en ti Tú con ese charro mirate ahora please Con ese charro mirate ahora please Tú con ese charro mirate ahora please Dentro de la botella le echo mali Por olvidarme de ti Unas cuantas pali Mi spray y lo lipo Por olvidarme de ti Yo estoy de zero Por olvidarme de ti Tengo diez culo Por olvidarme de ti Fumé me da dos Quería tiempo Te compro un reloj Pa' que cuentes el tiempo Perdimos los dos Trataste a olvidarme Y eso no se puede Y eso no se puede Ninguno ha podido Ninguna Después de todo lo que he pasado Y todo lo que me he jodido Me olvide de todo Siguiendo my drink Un vaso de lean y le echo mali Con dos prepados que sean de Cali Estoy bien crazy 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 Con esta maldita nota me pongo bien crazy Como ya no está Yo me embollo, yo me endrogo Como ya no está Yo me desahogo Como ya no está Tengo otra amistad Tengo libertad Ya puedo respirar Jingo con dos Y tú con otros niggas Dándome shots Me voy con otras biches Estoy bien loco ya Eli me tiene bien crazy Pero que bien me va Ahora que tú no está Mira que bien me va El domingo, niggas Caddy, niggas Coco Dímelo a Bardock Dile que si se fue Dile que si se fue Que no vuelva Que se vaya pa'l carro a putear ¿Ah? 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 Uda Dice Tú me dominas Me tienen buscándote Como usuario de heroína Yo dentro de ti Mi amor Tú te imaginas Me dejo llevar por el poder de su vagina Ella fuma Cristina Sí Siempre está en la de ella No le importa lo que opinan En la disco siempre se potea en la esquina Yo quiero una colombiana Una argentina Ah Come Sigo aquí pensando Cómo, cuándo Y dónde fue Dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando En cómo hago Y yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Baby tú estos días Que pasé contigo No estoy confundida Nada más somos amigos Todo lo que te digo Siempre hablo en serio Tengo un par de amores En el cementerio Contigo a criterio Yo no he catimado ¿Cuál es tu misterio? Soy averiguado Te voy y digo Wow Con esas medidas Disquejas pa'l gym Con los licradidas Cómo amanecimos Juntos en la cama Borracha bien perra Sane una dama Ya por qué carajo Hámelo otra vez Ahora que estoy sano Qué rica te ve Qué rica te ve Qué rica te ve Sigo aquí pensando Cómo, cuándo Y dónde fue Dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando En cómo hago Y yo no sé 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 Tú me sigues tentando Y yo por ninguna te cambio Me has tirado Un par de trambos Con tu amiga Pero no caigo Y no sé si esto murió Pero ella me recordará Por siempre Ey Ey Yo fui el primero Que a ella la monto En unos Giuseppe Ey Ey Dime cuándo y dónde Pa' ponerte a repetir mi nombre Cara de bellaca pero noble Me gusta que se doble Yo siempre me la ligo Sabe a lo que vamos Si yo llego Con los joggers y el abrigo Oh, 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 oh Sigo aquí pensando Cómo, cuándo Y dónde fue Dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando En cómo hago Y yo no sé Yo no sé Yo no sé Me lo hizo como supo Que me iba a gustar Le dije que lo peor Que hice fue probar Desde ese día Mami no te puedo sacar De mi mente Porque tan ausente Baby no te voy a juzgar No voy a juzgar Por mi fama Sé que de mí va a dudar Yo no tengo prisa No te voy a apurar Pero tú me dices Mami yo te paso a buscar Y le doy Como debo Sé que tienes ego Pero yo me atrevo Tú solo dime Dime Y le llego Solo sexo Y dejemos nuestro ego Man Habla de esto Y cómo sucedió No nos podemos enamorar Pero aunque tú y yo No podemos Me siguen buscando Que quiere jugar Me siguen tentando Mandándome fotos De nubes a mi celular Me siguen gustando Y no encuentro Alguna manera Pa' todo olvidar Sigo aquí pensando Cómo, cuándo Y dónde fue Dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando Cómo hago Y yo no sé 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 El dominio, nigga Codis, nigga Young Kings, baby Mike Towers, baby Dímelo de equality El dominio, nigga Duran negocio Duran negocios Uh 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 High quality on the beat Uh High quality on the beat Yeah, el dominio nigga Y el G4 Live, hueputa Estamos partiendo toto Tengo los Jambiel Favo La famostal Codis nigga Yeah, el dominio nigga Baby, vámonos pa'l bote Vámonos, bebé De percoce yo tengo un pote 512 Traje la moña pa' que flote Dale, enrola Pon ese culote que rebote Baby, vámonos pa'l bote Dale, bebé, un picaco De percoce yo tengo un pote Dale, métetela Traje la moña pa' que flote Dale, ahí, mami, puma Pon ese culote que rebote Que te voy a clavar Nos vamos en el pote Eres la capitana Tú eres la que manda, bebé Siempre que me ves de chingar Te dan ganas Ay, yo te clavo Muéveme el culote cuando te da ganas Te presento a mi amiga Es linda y lesbiana Tu novio llamando y la estás pichando El cabrón viajando y tú y yo chingando Baby en alta mar todo el día navegando Él no se va a enterar que se la estás pegando Tranquila, vacila, la vida de fe Baby no estudia y sacaba tu ego Como un doctor y lo abogado Soy el jodedor, te doy sueño mojado Baby, no te marco pa' que él no lo note Volvamos a salir en el culo del tazote Dos botellas de bra y de codo un pote Baby, vámonos pa'l bote Vámonos, bebé De percoce yo tengo un pote 512 Traje la moña pa' que flote Dale, enrola Pon ese culote que rebote Baby, vámonos pa'l bote Dale, mueveme un picaco De percoce yo tengo un pote Dale, métetela Traje la moña pa' que flote Dale, ahí, mami, puma Pon ese culote que rebote Mueve, 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 mueve Las piquis ya comenzaron a explotar Baby, pongan el bull a rebote Ahí en pecho me quiero clavar No vengan a celar, vamos a hacerlo agrupar Lativo en un bote No tiras fotos en la nota Si no quieres que él se él te bote Sé que quieres que te explote Que te pongan pose y que te azote Te vamos a chingar Tengo un par de sustancias Yo sé que tú te quieren drogar No te hagas derrogar Sabes que aquí no vinimos a jugar Si no estás dispuesto hasta fuera del lugar Te puedes largar Esto es pa' vacilar El bicho me puede mamar Baby, vámonos pa'l bote Vámonos, bebé De percoce yo tengo un pote 512 Traje la moña pa' que flote Dale, enrola Pon ese culote que rebote Baby, vámonos pa'l bote De percoce yo tengo un pote Traje la moña pa' que flote Pon ese culote que rebote Ya que te voy a clavar Yeah, el dominio, nigga D-L-G for life Dímelo, hijo de puta Dímelo, Jambi, el favo Tamo' activo La famosa No, la baby activa Dímelo, yo, yo Calleón de las flores, bebé Díselo, dominio, tamo' activo Andre de Yayan El gigante Dímelo, equality Jambi, el favo Team favo Dmanky La fama, Team favo Tamo' maleanteando D-L-G El dominio, nigga Ah Calle, nigga Go Uchi es mi pie Pisando el pedal Diamante es mi roleta Lora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me sea fiel Ey, buchi en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, lora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me sea fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta al lado ayuda a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero de estas alturas La free flow en tus colores, he tenido mejores Pasado un par de amores, otro a ti te enamore Llego a los sitios, se nota el brillo Qué clase, Swagger, qué carepillo Habrá millonarios sin educación Miles a diario por cada canción Estoy viviendo bien sin preocupación De mis enemigos soy la inspiración Tengo más cadenas que Mr. T Tengo otra nena, ni he pensado en ti De ti me arrepiento pero aprendí A todas tus amigas, a todas ya le di Lo rica que está mi baby peruana Tengo en diamantes a todas las cubanas Zapatos Louis y Dolce Gabbana Ropa de diseño, Flotone y Montana Gucci en mis pies pisando el pedal Diamante en mi roleta lora no la puedo ver Pero se que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tu pa' que me sea fiel gucci en mis pies pisando el pedal diamantes en mi cuello que no paran de bailar ahora ya me busca para fornicar porque sabe que si tiro nunca voy a fallar si quieres lo mama pero mai no te voy a follar hielo en mi cuello camino y tienen que mapear ahora quieres fendi louis ahora tu quieres gollar te crees que es de oro el booty ese toto no es cabiel hey no soy como los principios azules te dejo si me dejan las bolas azules solo estoy detrás de los billetes azules hasta el día en que me pillen los azules porque ahora tengo huchi en mis pies pisando el pedal diamantes en mi roleta a la hora no la puedo ver pero sé que no tengo tiempo para esperar por una sucia como tu pa que me sea fiel tengo louis en mi cintura la cuarenta el agua ayuda mi postura tengo un culo nuevo de esos que me curan pero no estoy pa cuero esta altura que me llego el de mío nigga que de nigga dímelo durante el couch estamos partiendo todo yo me lleno yo me lleno yo tombé y me siento como un rockstar Siempre con los míos casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto yo tengo los míos no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el ratatata Yo tengo un flow demasiado bellaco tú me escucha y siempre masca Tú sabes lo que te digo otro como yo no creo que nazca Tu gata siempre me busca a mí cuando quiere que la complazca Porque yo no amarro fuego y si quiero algo saco la blanca Quemamos la moña también quemamos en el pen Si esto fuera el NBA yo estuviera en el tope Cabrón ustedes no ven Dicen que me van a dar pero no creo que me den Demasiados de power, demasiados billetes de cien Quiero escuchar un amén Chingando con putas prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos casuleando vi prendiendo como rata Tú te pones bruto yo tengo los míos no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el ratatata Baby tú sabes que vivo como rockstar y chingo como un ponstar Baby tú sabes que ninguno te chingas si me vengo adentro Baby tú sabes que tienes que abortar Tengo tantos asesinos que yo creo que nací inmortal Vivo en los clandestinos y por eso yo siempre ando con mi corta El Draco suena Te salgo a matar de noche y el cielo truena Un agua se rebala La transmisión escupe El fiscal de forense que de ti se ocupe Mi lista de enemigos las está hechao entera Ellos maten mientras me chingo una cuera Siéntete entera las balas por tus dientes Una peineta entera pa' que sienta la corriente Te dejo viuda chingamos bajo lluvia No sé qué es lo que tienen pero me gustan las rubias Como estrella el rock el rifle en mi guitarra Baby un cilindro Puedo comprar la barra Chingando con puta prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto yo tengo los míos no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el ratatata El dominio nigga, real G4L Coday nigga, dímelo atrás de IEM Pa'o viviendo como Rockstar Chingando como Pontal puñera Dímelo yo DH Están matando Que hay un de las flores Dímelo yo DH Dímelo yo DH Juanqui José La L La J La 65 activa Sabe que no nos cajemos puñeta Blanca Blanca El dominio nigga, dimelo IQUALITY Dicen que trabaja de tripper pero lo hace por las necesidad Pa' pagar los biles mantener los cíos también pu' universidad Chapea bichote que peguen el carro y la luz La ultima vez con su amiga hicimos un party en U Si quieres vamos por un motel Allí la pasamos tranquilo Enrola yo traje papel Báilame en todos los estilos Yo sé que tú quieres hueler Debajo de la silla hay un kilo Cuando yo te empiezo a meter Te voy a sacar todo el suspiro Te trepas al tubo, da tu puertereta Me da tu galleta, sacude la teta Te busca los tiques moviéndome el culo Yo sé que eres puta, deja el disimulo Te gusta la porno, los chistes, los tiros Ponernos bien high, no metemos pilo Ponerte cachonda, tú sabes En onda, semiposición, en la piscina Prendemos la hierba, puede que no vuelva Puede que resuelva, pero no te envuelva Que no hay sentimiento, espero que entiendas Deja de hablar mierda, que otro se encienda Me hace un privado, volando billete Conmigo te bajo y no tengo grillete Te trago el juguete, romperte el joyete Los chavos la pepa, dos pain, un fullete Baby, tú quieres cocaine Y yo no sé ni tu name En mi cuarto hotel Inhalas en cuatro y empezamos el game Yo sé que tú eres una cuero Si no te chingo me muero Tengo a cinco mujeres A dos me las clavo y ninguna la quiero Baby, yo te trato bien Cuenta billetes de cien Alquilo martillo, lo pica, lo mezcla Y después le pasa la yen Ven y quítame los chavos Pero después que te clavo Pero después que te clavo Los sentimientos los deja a un lado Si quieres vamos por un motel Allí la pasamos tranquilo Enrola yo traje papel Bailame en todos los estilos Yo sé que tú quieres hueler Debajo de la silla hay un kilo Cuando yo te empiezo a meter Te voy a sacar todo el chupir Me sella la bolsa, le pone el sticker Se pasan en hachas haciéndome stripper Más turbas de enfeitan, lo pongo en speaker Tengo pantalón, lo saca por el zipper Baby, tú me gustas y no puedo en serio No eres la única, reina en mi imperio Me da ataque cuerno, me entran los celos Porque estás bailando, trabajas de cuero Puedes el amor, muy poco no dure Pero se inventaron los condones dure Clavarte en cuatro, amor como el trato Te voy a hacer venir pa' que tiembles un rato Motel es barato, en el carro en la suite Cuando te levantes me busques y me fijas En la mesa los chavos no esperas otra cita Después vuelvo al putero a darte una visita Si quieres vamos por un motel Allí la pasamos tranquilo Enrola yo traje papel Bailame en todos los estilos Yo sé que tú quieres hueler Debajo de la silla hay un kilo Cuando yo te empiezo a meter Te voy a sacar todo el suspiro Te voy a sacar todo el suspiro Yo El dominio nigga Dímelo high quality Dímelo Jose Dímelo yo yo Dímelo el bo Ole hooky Estamos matando que haya un de las flores baby Super Saiyan Flow Co-deis nigga Te voy a mover el culo bebé LLDominio.com Te voy a meter la baje Jaja Woo Cocino los rap por los endecos Compré cortabales chalecos La tapa de 4 y de 6 Y peines pa' la 26 Te tiro de a platos de a chueco Cabrón te giro a 16 En la cara del pecho lo hueco Colcao dentro del X6 Ahora hay Gary Compré más glove Tengo todas las perras seteando tú Los rifles largos le bajas el to' Pines en los largos bajas el pato Que son más de uno Te han puesto pa' mi Acá más de uno Y estos son mini Le enganché la correa Apretando la corta Pa' que me me vea Y no me soporto Hoy los trabajos fijaos Dice ti que los dupliques Sabes donde me he criado To' lo digo que por ahí brinque Usted es un bobo criado Sentiste la puya tinque Lo mío nadie me lo ha dado Pues el bizcocho lo pique Las tapas tienen a los tecos mintiendo Pa' que el dinero que piden Mi música tiene a las putas Llamando al spa para que las despilen Por ahí hay muchos detectives Cabrón cuidao que no te pillen Que un jodio juego Un cabrón enemigo Por casualidad te martillen Placata, placata A los raceros se echan pa' atrás Tengo a to'a mis babies de sacatas Parecen tuas hijas de satanás Mi flow hace que tú te sientas mal Yo si quiero te opaco Yo a nadie se lo tengo que mamar Me respetan los capos Y todo callao' Ni siquiera los pauto De clavarme estas putas Nunca estoy exauto Quiero mi dinero exacto Encima de los ritmos Yo tengo el dominio nigga Y voy a seguir matando Hasta que el de allá arriba diga Ey Y los míos le caen a donde quiera Que tú vivas Esos man Cocino los rap por Lendeco La tapa de cuatro y de seis Compré corta bala de chaleco Y peine pa' la veintiséis Te tiro de a platos de a chueco Cabrón te giró dieciséis En la cara del pecho de los huecos Porque adentro del x6 La chory pa'l chory 26 y mi 40 Respeto a la mafia en la calle John Gory Dominos body activo mi homie En Brooklyn en el Bronx cabrón How you don't know me Fucking trapero del barrio del Quero Meneando el caldero Estoy hecho un cocinero Me volví adicto al dinero En mí ninguno creían Ahora me lo maman porque estoy al día A ellos les molesta mi rebeldía Me dan ganas de dejársela a tos prendía Vivo en un mundo de hipocresía Prato no envolverme en la fantasía Escondo el juguete de abajo de la pinta La tuya en la cuarta La mía en la quinta Cocino los rap por Lendeco La tapa de cuatro y de seis Compré cortaba el chaleco Y peines pa' la 26 Te tiro hasta plato hasta chueco Cabrón te giró 16 En la cara y el pecho los huecos Porque adentro del x6 Yo empecé desde abajo Desde que la tapa eran a dos por cinco La sumita y las quinco El acafulete no rinco Escorto como el presidente La guagua blindé en terra negra en cinco Haciendo dinero semanalmente Estamos metiendo 25 El dueño de los cielos Cada avión que tú ves por los aires Está coronao No me desnivelo Y detrás de las paredes Hay cinco millones sellao Se viva o se muere Pa' ser líder el tiempo se requiere Que rompan conmigo Antes que yo me entere Y si me dan ventaja Te matan aunque ande con tu santa y tu serre Rumor de guerra y de funeral Si te pillan dormía en un cervical Te van a dar tiros en bolsa Pero pa' llevarlo Los palos no son de hondipo Y después que los prenda ¿Quién los va a pagar? Dame un golpe de estado Se cae el que está El que estuvo Y el que va a estar Taprescala punto 10 El pasto viene Washington D.C. Yo me puse pa' los mijos Me puse carretas Y también busié Con un mexicano me conecté Cogí una ruta y disparé La vida con la muerte negocié Y tu pistola contigo ensucié Oh Fulete, fulete, el imperio de las misiones. Tamo activo, Fufa y Music, Team Favo. Hebreo, el tres en uno, matando en los controles. Bueno, yo, yo, callón de las flores. House of Hate. Bueno, afuamortal, Coday, nigga. Huanca. Pup, 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 pup. Ah, 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 ah. High quality on the beat. Ah, ah. Te cansaste de él y que te traten como una esclava. Que ella no te maltrate, que ese cabrón a ti ni te clava. Baby, que él no lo note. Cuando tú a mí me testeas No quieres que él te toque Ya tú a él ni lo deseas No te sacas ni pa' la esquina Conmigo te cree la madrina No te muevas bien la vagina Coge no estás bien y nadie te imagina Como amantes de las novelas Te hago el amor prende vela Ya no le importa y ya no te vela Ese cabrón a ti ni te cela Si quieres te llevo de viaje Borre bien todos los mensajes Que no se entere de quién te lo hace Más rico que él y te da los masajes Lo meto, lo saco, un momento perraco No tú a mí, no con el bellaco Pa' todo el que te mire me compre la corta Me compre la pala y me compre los dracos Te cansaste de él Y que te traten como una esclava Que ya no te maltrate Que ese cabrón a ti ni te clava Baby, que él no lo note Cuando tú a mí me detella No quieres que él te toque Ya tú a él ni lo desea Si cojones me tiene tu ego Cuando estás conmigo sabes que te levo Lo hacemos de nuevo y todos repetimos Lo hacemos con ropa y no te vestimos Tengo cortas largas para apagar cine Te elaboras largas, no me hables del cine Apagate el cel pa' que él no lo arruine Que él te la mame después que me vine Que Dios te perdone por todos tus pecados Que tu amor por él ya ha caducado Ahora dormimos tú y yo acurrucado Y no te enamores y todo está hablado No quiero problema, cero revoluce Que lo coja suave y de ti no abuse Que el R.C. a Dios conmigo no cruce Lo hacemos en lo oscuro, prende las luces Te cansaste de él Y que te traten como una esclava Que ya no te maltrate Que se cagan a ti ni te clava Baby que él no lo note Cuando tú a mí me testeas No quieres que él te toque Y a tú a él ni lo deseas Ni lo deseas El dominio nigga R.I.G. for life Que de inigo Dímelo by quality Ah Tengo partiendo Yo saben Todo, todo, la calle Tengo Dime los wankies no nos cagamos Que llevan de las flores Ah Uno yo yo Compartiendo Sss Super Saiyan Flow Y El dominio nigga Super Saiyan Flow Baby Baby Que no volver pa' él Pa' el loco Quizás yo pienso que eres tan mejor Tan mejor Si no te tengo cerca es mejor Es mejor Tú sabes que como yo no hay mejor No hay mejor Yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Quizás yo pienso que eres tan mejor Tan mejor Si no te tengo cerca es mejor Es mejor Tú sabes que como yo no hay mejor No hay mejor Yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Uh oh 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 Hace mucho tiempo no nos vemos Pero si tú quieres nos comemos Perdona mi amor ya no volvemos Después de esta noche va y nos vemos Ahora soy yo el que no quiere volver Ahora soy yo el que a ti te va a envolver Olvídate todo ya no vay a empezar Ya no es lo mismo ni tu forma de besar Y por eso ya nada me duele Aunque extraño lo rico que huele Ahora chinga mi no me pele Ni bebiendo tú me vas a olvidar Quizás yo pienso que ahora está mejor Está mejor Si no te tengo cerca es mejor Es mejor Tú sabes que como yo no hay mejor No hay mejor Yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Quizás yo pienso que ahora está mejor Está mejor Si no te tengo cerca es mejor Es mejor Tú sabes que como yo no hay mejor No hay mejor Yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Yo a ti todo te di Uh oh 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 Sass, bae, yo pienso que tú estás mejor sin mí. Baby, aléjate de mí. Tú vas a estar mejor sin mí. Si no vas a chingar, no te quiero. No vengas a chaspearme dinero. Antes yo te tenía primero, pero en verdad que no te supero. Por eso te busco y tú me buscas cenizas quedaron en las quemaduras. Mami, cuenta y jura que se sigue dura, que vuelvo a llevarte hasta las alturas. Pero cuando quieras nos comemos, baby. Sabes que por siempre eres mi nena, baby. Pero tus peleas ya me tienen crazy. Porque lo hicimos ayer, no pienses que voy a volver. Yo pienso que tú eres tan mejor, tan mejor. Si no te tengo cerca, es mejor, es mejor. Tú sabes que como yo no hay mejor, no hay mejor. Yo a ti todo te di, yo a ti todo te di. Quizás yo pienso que tú eres tan mejor, tan mejor. Si no te tengo cerca, es mejor, es mejor. Tú sabes que como yo no hay mejor, no hay mejor. Yo a ti todo te di, yo a ti todo te di. Yo a ti todo te di. Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo. Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo. Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo. Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo. Me gusta chingar contigo, si tú me dices que estás pa' mí, si tú me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo. En el cárcel, pa' verte yo busco el motivo, te llamo, te escribo la otra esquivo. Le picheo después que yo me la tiro, por una me entraron a tiro. El novio se murió y no quiero que eso pase contigo. No te cambio por ningún fleje, vente conmigo, pa' que está leje. Tu cuerpo maneja, te llega el ombligo y la mente despeja. Quiero que lo dejes, que estás disponible y vistas comibles. Con ninguna me quieto, si no vas contigo, soy incorregible. Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo. Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo. Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo. Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo. Yo te voy a dar bicho cariño y amor, yeah. La última vez la pasamos cabrón, yeah. Yo sé que tú nunca te vas a olvidar de mí, yeah. Quiero chingarte, arrebatarte. Vamos a beber, vamos a aprender, después fornicarte. Quiero chingarte, en todas partes. Vamos a rolear, sin titubear, no voy a preñarte. Yo no sé qué me hiciste, yeah. Después de la última vez me envolviste, yeah. Tú eres mi nueva putita, baby. Si ves, viajamos, rodado. Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo. Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo. Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo. Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo. Un par de pesos debajo del madre, le llevo un restaurante fino. No sé qué beber, pero si quieres, te acompaño unas copas de vino. No sé lo que piensas, pero pienso que contigo combino. Siempre que nos juntamos, tú sabes, mi amor, la pasamos divino. Tú casi no fumas, pero conmigo te arrebata. Cojo unas notas, te pones sata. No te gusta el track, conmigo quiquea. Me dices que esta gente son unos chatas. Hablo de Romeo, escucha bachata. Escucha a mi boy se maltrata. Siempre que la veo deseo sentirla. Nos complacemos y las ganas me matan. Enrico. Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo. Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo. Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo. Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo. El Favo hija es puta, Jambi. No, no Jambi, puñeta. El dominio, nigga. Ya, usen, man. Contigo baby me la vivo. Dímelo Durán. Durán de coach. Dímelo Durán de coach. Dímelo Durán de coach. Bravo. On the beat. Bravo. Contigo baby me la vivo. Real G for life. Cody, nigga. Contigo baby me la vivo. Super Saiyan flu. Super Saiyan flu. Team Favo. Fofa y Music. Los Futurama. Estamos adelantados al tiempo. No como el de real, nigga. Dímelo Juanky, no nos caemos, que hay un de las flores. Dímelo Yo-Yo, José. Dímelo Cristian. El Favo, hijueputa. John Zeta. El dominio. Dímelo Janbir Favo, hijueputa. Dímelo John Zeta. Dí, 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 dí. Mateus. ¡Gracias!